¿Qué es la Feria de San Marcos Aguascalientes? Esta ocasión no fue la excepción y nos contrataron a tres atletas para participar. En la categoría de 73 kilos participó Francisco Guanderley Rivera. En la categoría de 60 kilogramos Aldo Shoptime Ortiz. Y en la categoría 60 kilos Femenil fue Mixia La Diablita Medina. Pues volvimos a salir invictos, es decir, los tres participantes ganaron. En la pelea número 6 le tocó a Aldo y ganó por Run and Power, por Knockout, en el primer round. A él le tocó enfrentarse a un profesor de Taekwondo y profesor de Jiu Jitsu brasileño. En la pelea número 7 le tocó a Francisco Guanderley, le tocó enfrentarse con otro especialista en Jiu Jitsu brasileño. Y bueno, pues él la ganó en el tercer round por Knockout. Y en el caso de Mixi, pues a ella le tocó con un especialista en Kid Boxing. Era su base, su modalidad dentro de las artes marciales mixtas. Y bueno, pues ella ganó por decisión. Nosotros tenemos una página en Facebook, está mi nombre, Salvador García Cabrera. Está la de Aldo Ortiz, está Mixia Medina, Francisco Rivera. Y ahí pueden ver las peleas estas y otras más anteriores que han tenido. Y obviamente las que vienen. Nosotros somos una escuela profesional como tal. Sabemos que a veces se gana y a veces se pierde. Porque es un deporte que, aunque la preparación es esencial, es un deporte de azar. Un golpe de suerte, una caída, en fin, te puedes llegar a perder. Estamos en Allende, 305 letra A, parte de arriba, que no nos confundan. En la parte de arriba, ahí nos encontramos. De lunes a viernes estamos trabajando. A partir de las 5 de la tarde nos encuentran, los sábados a las 11 de la mañana. Y bueno, yo invito a la gente que en lugar de que, a los chicos, sobre todo jóvenes. Pues no sé, en lugar de que se vayan por ahí a tomar una cervecita. Vengan a sudarla aquí, ya después se la tomarán, ¿verdad?